Los líderes de los acueductos veredales de San Gil dicen tener diversos problemas en sus sectores. El directivo de Corpo Joyas manifiesta que lleva tres años de estar solicitando a la CAS la ampliación de la concesión de aguas para cubrir 200 solicitudes más. Actualmente el acueducto cuenta con 710 afiliados. Insiste que se haga justicia para todos. Hasta el momento no nos han dado la respuesta positiva. Estamos a la espera del cruzo. Hoy vamos a ver si hablamos con el encargado allá. De nuevo ya hemos ido varias veces a ver qué solución nos van a dar. Vemos que en la misma quebrada donde nosotros traemos el agua encontramos en la publicación que hicieron en diciembre que le están dando a otro acueducto que es aquí en la vereda, el hotel que invala toda esa parte para Blanco Bajo y vimos que le están dando 1.700 y algo litros para ellos traer agua también de allá. Pero 1.5 o 50 es para riego. Entonces si no hay agua para consumo humano, ¿por qué autorizan concesiones para riego? En la reunión también habló la delegada del caso de Acua Oriente. Su vocera, entre otros temas, habla de las solicitudes de más agua para estos acueductos. Que una de las principales es la gran cantidad de solicitudes de puntos de agua, pero realmente las fuentes abastecedoras cada vez el recurso disponible es más bajo y hemos tenido grandes problemáticas incluso de racionamiento en esta temporada que acaba de pasar por consecuencia del cambio climático y la reducción del caudal. Las personas tienen derecho o requieren el recurso, pero ante la disponibilidad, la limitación en la disponibilidad de caudal empieza a ser una encrucijada para las juntas administradoras. Ante eso se tiene que analizar nuevamente y trabajar mancomunadamente con la corporación que es quien regula los caudales otorgados a las concesiones, con la misma administración municipal para que a futuro se puedan tomar determinaciones. Se ha hablado bastante sobre la situación de las parcelaciones de los predios rurales, porque si tenemos un usuario de un predio y lo están parcelando, ya está de hecho, ya sabemos que van a haber nuevos requerimientos. En el sector Buenos Aires la población ha crecido y por ende el agua escasea. En este momento por el cambio climático hemos tenido demasiada problemática con el agua. Ha habido racionamientos, pero forzosos, porque no es porque el acueducto no esté funcionando o no es porque la administración del acueducto sea mala, sino por el contrario, por el clima. Pero ya parece que van a empezar las lluvias, nuevamente se normaliza. ¿Qué se pudiera hacer? Yo pienso adelantar planes de reforestación y que la gente también piense y le dé un uso más adecuado al agua, la cuide. Y verdad que así podríamos salir de este problema. ¿Cuántos usuarios hay en ese sector? Nosotros tenemos en el acueducto comunal, ahí tenemos 96 servicios. Es un acueducto siempre grande porque realmente Buenos Aires para nadie es un secreto, se ha venido prácticamente convirtiendo casi en un pueblo porque lógicamente la construcción ha sido desamoradamente grande. En el sector Boquerón existe otro acueducto que lleva el nombre de su vereda, con un potencial de 98 usuarios, pero con problemas, siempre financiado por sus mismas comunidades. Estamos necesitando reforzar el acueducto porque ese acueducto fue hecho hace 40 años para 16 familias y en este momento ya estamos por encima de las 100 familias, entonces estamos quedando con las redes muy cortas, entonces pues ya que nos hicieron una invitación muy gentilmente, pues a eso venimos, a ver si sacamos adelante nuestro acueducto. ¿Qué voluntad hay de la administración municipal? ¿Qué les proponen ellos? El alcalde ya nos reunimos y él está muy interesado de sacar estos acueductos adelante, que me parece muy bien porque estos acueductos llevan muchos años que no se les ha metido, la verdad, un peso. El directivo dice que el acueducto de su jurisdicción necesita arborización para protegerlo, indicó que su entorno nunca ha habido escasez de líquido. La esencia fundamental para el usuario del acueducto es el consumo humano y doméstico, dijeron los líderes de los acueductos veredales. 7 gegenüber 8.6 metros protection4 metros 1.6 metros 4.6 metros 3.8 metros 30,